Gracias amigos televidentes por compartir con nosotros una entrega más de Objetivo 2020. Hoy tenemos específicamente un programa muy especial por cuanto vamos a presentarles a todos ustedes lo que fue la puesta en circulación del libro Ideas en Conflitos del Dr. Lionel Fernández. Este evento fue realizado en la Fundación Global y dura alrededor de dos horas. Por eso tenemos una hora adicional para que ustedes puedan ver de manera inédita todo lo que pasó ahí en ese evento. Como ustedes sabrán, hoy en día se están debatiendo muchos temas sobre lo que tienen que ver con intervenciones, lo que tiene que ver con la democracia, la pluralidad, el propósito objetivo de la misma. También en este caso de este libro del Dr. Lionel Fernández, Ideas en Conflitos, donde participa el entonces, no que participa sino que se da a conocer básicamente la participación del presidente de Estados Unidos entonces, el caso de John F. Kennedy y también del embajador para nuestro país, para la sazón, que era George Barlow Martin. Y ahí se establece claramente cuáles fueron los factores que incidieron para ese derrocamiento del profesor Juan Bosch y cuáles fueron las intríngulos y cuáles fueron las acciones que se acometieron, quiénes fueron los causantes, los autores directos e indirectos de ese golpe de Estado. Y es bueno que nosotros podamos sacarle provecho a este material, porque ciertamente nosotros vivimos momentos interesantes, culminantes, especiales en la vida, pero a veces lo dejamos atrás y lo olvidamos. Entonces, en este caso, este libro viene a reflejar la memoria a todos los dominicanos y también a los que residimos o residen en el exterior, para que hagamos conciencia de qué fue lo que pasó, básicamente en cuanto a lo que tuvo que ver con ese golpe de Estado, cuáles fueron los actores, reitero, y también los efectos a consecuencias de ese golpe de Estado. Así es que nosotros le vamos a dejar con este interesante material para que ustedes lo digieran y puedan sacarle el mayor provecho posible. Así es que adelante, señor director. Señoras y señores, recibamos al presidente de Fundación Global, Democracia y Desarrollo, el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Gracias. 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 que desarrollará el presidente leonel fernández��. Gracias. muchas gracias por estar con nosotros esta noche en la puesta en circulación de esta obra de Fundación Global Democracia y Desarrollo y de la editorial Fundamental Funglode. Gracias por estar con nosotros y muchas gracias por acompañarnos a la excelentísima señora doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta constitucional de la República Dominicana. Y con ella a su hija Yolanda América, que está con nosotros también al lado de sus padres. Muchas gracias también a los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Albulquerque. El doctor Franklin Almeida Ranciere. El doctor Euclides Gutiérrez Félix. La profesora Alejandrina Germán, quien además es ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En estos 25 años, no solamente me he enfocado en desarrollar nuestras empresas a través de la venta de una póliza de seguro. He trabajado en educarme para poder educar, en aprender para poder enseñar. Hemos logrado representar la industria del transporte en la ciudad de Nueva York con dignidad y respeto. Transmitir seguridad y confianza a través del equipo de trabajo de LA Riverside Berkerage. Es el mejor legado de mi padre. Aprovechen las ofertas de Copos Blancos Travel comenzando el 2019. Del 12 al 27 de julio vamos a visitar varios países de Europa. Nuestra oferta anual para Disney World será desde el 25 al 30 de julio. Vuelo y entrada al parque desde 995 dólares. Para Cuba, desde el 19 de agosto. Y ahí sí se goza con Bay visitando la Habana y las playas de Varadero. Y volvemos a Dubai el 22 de septiembre. Asegura tu asiento con 300 dólares. Copos Blancos Travel hace realidad tu sueño. El mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes. Míralo ahí. El doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su mayimbe, su bachatú. El único, su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe. ¿No estoy Collado? Este es un nombrecito. ¿Te le conoces un labito por ahí? ¿Cómo no? Hacia el oficino. ¿Sí? En Phyllis Multiservice, durante más de 17 años, hemos servido en la preparación de los impuestos a miles y miles de clientes. La honestidad y la responsabilidad ha caracterizado a esta empresa donde se une a la experiencia tanto de sus empleados como quienes hablan. Durante estos años hemos tenido la preferencia del público en el mercado de la preparación de su planilla porque nosotros hemos siempre logrado los mejores beneficios a nuestros clientes. Con profesionalismo y responsabilidad, marcamos la diferencia. Muchas gracias también a destacados académicos e intelectuales que han venido a compartir con nosotros esta noche. Los destacados historiadores Bernardo Vega, Frank Moya Pons, Amadeo Julián, figuras destacadas de la intelectualidad de la República Dominicana, Leonte Brea, quien fuera presidente del Parlamento Centroamericano, además de ministro de Cultura, licenciado Tony Raful. Agradecemos también la presencia de la ex ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la profesora Ligia Amada Melo. El rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, el doctor Marcos Villamán. Muchas gracias por estar con nosotros al doctor Marino Vinicio Castillo. Muchas gracias también al director de Desarrollo Empresarial de Fundación Global, Democracia y Desarrollo, licenciado Luis Manuel Bonetti. Don Diomedes Núñez Polanco es el director de la Biblioteca Nacional. Tenemos también destacadas figuras del arte en la República Dominicana, Giovanni Cruz, destacado dramaturgo. La destacada intelectual, la profesora Bernarda Jorge. Un destacado intelectual, sólido intelectual, reconocido en la República Dominicana, León David, que nos honra con su presencia. El director del Centro de Estudios de la Cultura de Fungló, del licenciado José Rafael la Antigua. Y por supuesto, una lista larga e interminable de destacadas figuras en diferentes actividades de la vida en la República Dominicana. Los señores senadores, diputados, los representantes del cuerpo diplomático y consular acreditados ante el gobierno de la República Dominicana. Los señores empresarios, los invitados especiales. A todos agradecemos la gentileza que han tenido por acompañarnos esta noche en la presentación de Ideas en Conflicto, un diálogo póstumo entre el profesor Juan Bos y John Valtrow Martin, escrito por el doctor Leonel Fernández. Lo que vamos a desarrollar esta noche es un conversatorio que va a encabezar el presidente Leonel Fernández con dos destacados periodistas de la República Dominicana, por demás directores de dos importantes medios de comunicación en nuestro país. El autor de la obra Ideas en Conflicto, el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Buenas noches, de nuevo. Presidente, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Es inevitable que le pregunte, ¿cómo terminó este material original, porque quizá no hemos sido muy claros, a sus manos? Es decir, el destino dominicano ya leído, subrayado, observado por el presidente Bosch. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Osvaldo, por tan amables palabras de presentación. Igual, Miguel, muy generosos ustedes en la calificación que han hecho del texto. Miren, yo estaba como redactor del periódico Vanguardia del Pueblo desde los años 70, principios de los años 70, y semanalmente tenía que escribir para el periódico, y eso lo hacía siempre en relación directa con el profesor Juan Bosch. Entonces, en un momento, él me pide que escriba un artículo para el periódico relacionado con este texto de John Barlow Martin, y me facilita el libro, que es este que tengo en las manos, ¿no? Se llama Overtaken by Events. Y entonces, hay una versión en español, que es el destino dominicano, y me facilita el texto para ese artículo que, en efecto, se publica en Vanguardia. Pero ya luego, cuando le voy a entregar, a devolver el libro, me dicen, no, quédese con él, quédese con ese libro. Pero me dejó este. Y bueno, me quedo con el libro, pasan los años, no recuerdo más el libro, hasta que un día me pongo a revisarlo, y me doy cuenta que dejó de ser un libro para convertirse en un documento histórico. Porque es un libro que tiene más de 400 observaciones al texto. Bosch le hizo más de 400 observaciones a ese texto de John Barlow Martin. En esas observaciones hay comentarios, hay notas al P de página, notas al margen, en fin, ¿verdad? Todo indicaba que se había producido ese diálogo entre el autor y el lector, en este caso, Juan Bosch. Entonces, cuando en el 2016 tomo cuenta de que se cumplían 50 años de la publicación del libro de John Barlow Martin, y esto sería, digamos, un momento oportuno para dar a conocer este documento histórico. Pero tenía ciertas dificultades porque decía, bueno, pero estas observaciones, ¿cómo las doy a conocer? Porque solas, digregadas, están fuera de contexto. Y sería muy difícil que el lector pudiera entender exactamente qué era lo que se estaba produciendo entre ellos. Entonces, ahí viene, pues, digamos, la dificultad técnica de cómo hacerlo. Y entonces, lo que dije, bueno, estas observaciones hay que colocarlas en el debido contexto. Y para eso, entonces, no basta solo las observaciones, sino el conjunto de ideas expresadas por ambos en relación a los temas, a los distintos temas que abordaron. Y en efecto, entonces vamos viendo eso. Ya luego surge otro problema. Y cómo presentarlo en forma de diálogo. No puede ser ellos directamente, aunque hay algunos diálogos, en el género de diálogos, en los diálogos platónicos, los personajes se hablan directamente. Hay un libro que influyó un poco para hacer esto, que es el de un abogado francés llamado Maurice Jolie, que escribe un libro que se llama Diálogo en el Infierno entre Machiavelo y Montesquieu. Y, claro, este diálogo entre Juan Bosch y John Bernard Martin no sería en el infierno. Sería en el Olimpo, sería al revés. Sería en el Olimpo. Pero la idea del Olimpo también surge de esta reflexión que vamos haciendo. O sea, cómo presentar el diálogo, si directamente o habría algún interlocutor. Entonces, efectivamente, la idea del interlocutor surgió. ¿Pero cuál interlocutor? Entonces, en principio pensé que sería Heródoto, el padre de la historia. Y perfectamente pudo haber sido Heródoto, pero entonces no encontraba el lugar donde el diálogo se iba a desarrollar. En conversaciones con mi amigo Jimmy Sierra, dice, tengo un problema entre Heródoto, Tucídides. Dice, no, el personaje es Clio. Clio, como mucha de la historia, va a permitir que el diálogo se haga en el Olimpo, porque ella es la hija de Zeus, el dios del Olimpo. Y efectivamente, entonces, descarté a Heródoto, descarté a Tucídides, y escogí a Clio, la musa de la historia, hija de Zeus, dios del Olimpo, como la que iba a intervenir en ese diálogo. Y por eso, entonces, en el texto, no se titulan como capítulos, sino como cantos. Como el primer canto de la Ilíada. Y cada canto, que son 14 cantos o 14 capítulos, va a empezar siempre diciendo, canta, o Clio, musa de la historia, hija de Zeus, dios del Olimpo, acerca de lo que ocurrió en Santo Domingo, a la muerte de Trujillo, y una síntesis de los temas que se van a abordar en ese canto. Entonces, al final de cada canto, aparece otra musa, que está relacionada con lo que se abordó en ese canto, y que de alguna manera, entonces, le da ese sentido de que se está en el Olimpo, de literatura clásica griega, de mitología, pero que guarda una relación muy directa con lo que se va tocando en cada canto, en cada capítulo. De manera, pues, que fue la necesidad o el deseo de dar a conocer este diálogo que realmente se produjo entre un autor y un lector, entre John Barlow Martin y Juan Bosch, colocándolo en el contexto de lo que aconteció en la República Dominicana, desde la muerte de Trujillo hasta la Revolución de Abril, con el background histórico que ambos abordan, desde Cristóbal Colón hasta el siglo XX. Señor presidente, más allá de hacer una labor de rescate de esos textos, y sobre todo de organizar una arquitectura que haga posible que la presentación de ambos textos ayude a visualizar un diálogo, ¿qué lo motivó a usted a escribir ideas en conflicto, fundamentalmente? Bueno, porque es que en la medida que yo leía el texto de John Barlow Martin en detalle, y conozco los textos de Juan Bosch y las declaraciones de Juan Bosch, pues, me resultaba más o menos claro dónde había el contraste de sus ideas. Por supuesto, también yo me daba cuenta de que este libro de John Barlow Martin había preocupado al profesor Bosch, era un libro que le había mortificado, y es así porque el libro se publica en 1966, y tenemos fotografías que figuran en el libro, pero que en la prensa dominicana de la época, cuando él está saliendo hacia Europa, luego de las elecciones de junio, él sale hacia Europa, tiene el libro debajo del brazo, y se ve cuando se está montando en el avión que tiene el libro debajo del brazo. Bueno, entonces, leyó el libro, como he dicho, en el año 66, pero todavía en los años 80, aquí lo ven en la foto, ese es el libro que él lleva debajo del brazo, el de John Barlow Martin, 15, 20 años después, todavía se refiere al libro, se refiere al libro escribiendo artículos en el periódico Listín Diario, o dando algunas declaraciones. De manera que fue algo que siempre estuvo permanente en él, esa preocupación por lo que se establecía en el libro. Y yo entiendo que esa preocupación estuvo porque Juan Bosch en principio vio en John Barlow Martin a un amigo, y entendía que John Barlow Martin era un defensor de su gobierno en Washington, y que en la Embajada Norteamericana, como relata el propio John Barlow Martin en su libro, había diferencias entre las distintas agencias. El MAC, el grupo militar, enviaba informes al Departamento de Defensa, o al Departamento de Estado, o a la Casa Blanca, contrarios a Bosch. La CIA enviaba informes contrarios a Bosch, y el embajador dice que estaba al tanto de eso, pero que sus informes y sus recomendaciones al Departamento de Estado, a la Casa Blanca, al Consejo de Seguridad Nacional, eran siempre favorables a Bosch. Entonces, Juan Bosch veía en él a un amigo que quería proteger a su gobierno. El libro le genera una decepción. Cuando él lee el libro, queda completamente frustrado, se siente engañado, de un John Barlow Martin que creía era su amigo, vio a una persona ambivalente, ambigua, y que en momentos decisivos, más que defenderlo, lo que hizo fue que habló en su contra. Es decir, presentó argumentos, inclusive frente al presidente Kennedy, que fueron desfavorables a la posibilidad de un retorno inmediato de Juan Bosch después del golpe de Estado. Yo pienso que esa frustración, esa decepción, fue la amargura que provocó en él la lectura de este libro, y que motivó a sus continuas observaciones. De todas formas, al margen, digamos, que de los contenidos, de las revelaciones, de esa necesidad, y yo percibo que usted sintió de justicia histórica, ¿por qué ese método, ese estilo de narrar, no digamos la historia, porque implicó, digamos, una construcción técnica? ¿Qué lo lleva a esa construcción narrativa en paralelo, dos personajes, por momentos con historias en paralelo, pero con algunas similitudes? Escritor, historiador, político, embajador, Bosch, lo que todos sabemos que fue, en fin. ¿Qué lo lleva a recurrir a ese formato narrativo, a ese diálogo? Sí, fíjese, el primer canto justamente es vidas paralelas, como el texto de Plutarco. ¿Por qué vidas paralelas? Porque ciertamente hay muchas coincidencias en las vidas de John Barlow Martin y de Juan Bosch. Por ejemplo, cuando Juan Bosch sale del país en el año de 1937, le envió una carta a Trujillo, se va, parte de la República Dominicana, a Puerto Rico. Y cuando está en Puerto Rico, le manda una carta a Trujillo, diciéndole que él abandonaba el país porque no podía ser parte de la política dominicana, que la política de la República Dominicana es a base de intrigas y de chismes, y de la descalificación moral. Parece que escribía en el 2019 el profesor Oro. ¿Por qué sigue tan vigente? Bueno, pues, él decía que no quería ser parte de ese mundo, de esa atmósfera, que su destino era ser escritor, y que por tanto él tenía que irse de la República Dominicana para cumplir su destino de ser escritor. No le interesaba la política. La política, digamos, la va a empezar a ejercer con una visita que le hace el doctor Cotubanamá Enríquez, diciéndole que tenía que irse a Cuba y ser parte del movimiento de exiliados antitrujillistas. Pero hasta ese momento decía que él tenía sensibilidad social, pero no tenía sensibilidad política. Ya había publicado tres libros, ya era conocido como escritor en Puerto Rico, en Cuba, porque sus trabajos se publicaban en las revistas Carteles, la revista Bohemia, y por tanto era su mundo. En ese mismo año de 1937, John Barlow Martin, que se había graduado de periodismo en la Universidad de Indianápolis, hace un viaje que lo lleva justamente al Caribe, lo trae al Caribe. Viene en un crucero que se detiene en Puerto Rico, y de Puerto Rico viene a la República Dominicana. Es decir, vos sales de República Dominicana a Puerto Rico, y John Barlow viene de Puerto Rico a República Dominicana en el mismo año, a finales del año 37. John Barlow Martin se queda unos meses aquí, en 1938, tres, cuatro meses. Y escribe un artículo después, que será el primer artículo crítico a Trujillo, escrito por un autor norteamericano, publicado en una revista de importancia en Estados Unidos, la revista Ken, que pertenece al grupo de Squire, a la casa Squire. Ese artículo lo pude encontrar en la biblioteca de Nueva York. No aparecía, la revista Ken no aparece digital, el grupo Squire no registra la revista Ken, pero con un amigo, Mario Weiss, que vive en Nueva York, es funcionario de Naciones Unidas, le pedí que me buscara en la biblioteca de Nueva York, y encontró efectivamente ese artículo, que lo tradujo, una joven de Funglode, Ana Blanco, Ana Blanco H. ¿Verdad? ¿Está Ana por acá? Está por acá. Bueno. Entonces, John Barlow Martin escribe un artículo sobre la dictadura de Trujillo, el primer trabajo periodístico que critica la dictadura de Trujillo. Y bueno, queda con una impresión de República Dominicana. Juan Bosch regresa a República Dominicana en octubre de 1961, 24 años después de haberse ido. John Barlow Martin viene a República Dominicana en septiembre de 1961, 24 años después de haber estado en la República Dominicana. Y regresa, ¿por qué? Por la muerte de Trujillo. Porque Arthur Schlesinger, un historiador intelectual norteamericano vinculado al círculo kennediano, le había dicho que conocía a John Barlow Martin, que Martin estaba muy bien enterado de los acontecimientos en República Dominicana, se lo dice al presidente Kennedy, y el presidente Kennedy entonces envió a Martin en misión especial para presentar un informe de lo que estaba aconteciendo en el país a la muerte de Trujillo. Y entonces, efectivamente, pasa aquí todos esos meses de septiembre del año 61 hasta la instalación del Consejo de Estado en enero del 1962 y ese informe es lo que va a servir a Kennedy para luego nombrarlo embajador. Él regresa a Washington y Kennedy después lo nombra embajador. Pero, es decir, es un elemento, digamos, que se cruza en el destino. Uno va, el otro viene, ¿no? Puerto Rico, Santo Domingo, Santo Domingo, Puerto Rico, muere Trujillo, los dos regresan 24 años después, pero la coincidencia en el deseo de ambos de ser escritores y no interesarles la política. Porque John Barlow Martin efectivamente, digamos, era un gran lector y narra en su libro It Seems Like Only Yesterday, que son sus memorias, no el de, no el de, el destino dominicano, como un profesor de literatura, influyó mucho en él para desarrollar su vocación de escritor. Y en efecto, o sea, las citas que hace de quienes leía, no solamente los clásicos de Hawthorne, Melville, sino los modernos. Leía John Dos Pasos, leía Ernest Hemingway, es decir, leía, digamos, a los autores más conocidos de la literatura norteamericana. Y Juan Bosch ha dado siempre señales de cuáles eran sus lecturas favoritas. En algún momento Juan Bosch llegó a decir que no se podía ser radicalmente antinorteamericano aquel que había leído a Huckleberry Finn de Mark Twain. Es decir, daba una explicación literaria sobre un sentimiento político. O sea, Juan Bosch leyó a Mark Twain, leyó a Sherwood Anderson y, por supuesto, la literatura rusa, a León Tostoy, a Dostoyevsky. Pero lo interesante es cómo ambos hacen referencias a sus lecturas. Eran estudiosos, eran lectores con una vocación de escritor y no querían vincularse a la política. John Barlow Martin hizo el giro de la literatura y el periodismo a la política escribiendo discursos para Adlai Stevenson cuando se presentó como candidato a gobernador por el Partido Demócrata en el Estado de Illinois. Y siguió trabajando con Adlai Stevenson cuando se presentó como candidato a la presidencia primero en el 52 y luego en el 56 contra Dwight Eisenhower. Eisenhower ganó en ambas ocasiones. Entonces, Adlai Stevenson terminó siendo embajador de Kennedy ante las Naciones Unidas. como tuvo ese vínculo con Adlai Stevenson y Stevenson era muy amigo de Robert Kennedy, Adlai Stevenson introdujo a John Barlow Martin con Robert Kennedy y de ahí pasó a escribir discursos de campaña a John F. Kennedy en el 1960. De manera que, digamos, su condición de escritor, de periodista, lo llevó a escribir discursos para Adlai Stevenson primero y John Kennedy después. Y eso entonces le llevó al cargo posteriormente de embajador. En el caso de Juan Bosch ya conocemos la historia mejor de cómo hace el paso de la literatura de ficción a la política ya estando en Cuba como líder del exilio dominicano. Señor presidente, yéndonos ya, digamos, a las partes sensitivas en la relación de Bosch y Martin, es decir, ya siendo Bosch presidente de la República y Martin el embajador de los Estados Unidos, observamos que usted en su libro recoge las informaciones que da Bosch acerca de las frecuentes visitas que el embajador Martin le hacía a su casa. O sea, daba la impresión de que Martin estaba todos los días conversando con Juan Bosch y que tenía una relación muy estrecha y muy íntima. Entonces, usted también proyecta que en principio Martin parecía ser un gran amigo de Bosch, aunque terminó después descalificándolo. Dígame una cosa para despejar inquietudes. El derrocamiento de Bosch ¿a qué se debe? O sea, ¿a una percepción fundamentalmente de que era comunista y no demócrata? ¿O a las consecuencias de sus leyes y las iniciativas que él como presidente tomó para revolucionar y cambiar el estado de cosas en la República Dominicana? La presencia continua de John Pablo Martin en el Palacio Nacional o en la casa de Juan Bosch es porque el presidente de la República, el presidente Bosch tiene la impresión de que el embajador norteamericano está en una actitud de colaboración y le habla de los proyectos y de los programas que tienen las agencias norteamericanas, la AID, en unos proyectos agrícolas en que el gobierno de la República Dominicana pudiese obtener el pago de unos 22 millones de dólares que estaban retenidos desde la época en que se establecieron sanciones contra la República Dominicana por el atentado contra Romblo Betancourt. Entonces, esos 22 millones estaban represados. El embajador decía que hacía diligencias para que esos fondos fueran entregados al gobierno del presidente Bosch con lo cual impulsaría su proyecto de desarrollo. Bueno, eso nunca se produjo realmente, ¿no? Nunca se produjo pero el presidente Bosch estaba ilusionado con la idea de que eso podía ser más otros proyectos. Entonces, eso motivaba ese vínculo. Hay una foto que ustedes acaban de ver en pantalla donde aparece Juan Bosch y John Barlow Martin esta foto. Esta foto me fue donada por el hijo de John Barlow Martin, Don Martin. Y lo interesante es que en la dedicatoria dice al escritor, al embajador y al amigo y al amigo John Barlow Martin con el mejor de los saludos de Juan Bosch. De manera que digamos, Juan Bosch lo trató sobre la base de considerarlo que era alguien que efectivamente estaba colaborando con su gobierno. Ahora, cuando en la lectura Juan Bosch logra decepcionarse completamente con Martin, aunque algo de esto ya venía en una entrevista que tuvieron en Puerto Rico con motivo de la revolución de abril. Como sabemos, Juan Bosch estaba viviendo en Puerto Rico después del golpe de Estado. Estalla la revolución de abril y entonces el presidente Johnson envía a John Barlow Martin como enviado especial ante Juan Bosch. Juan Bosch ha narrado que cuando él se enteró de que el presidente Johnson enviaba a John Barlow Martin se sintió feliz. Ah, qué bueno, viene un amigo y por lo tanto vamos con él a buscar una solución adecuada al conflicto de la guerra de abril en República Dominicana. Están conversando, eso fue en la casa de Jaime Benítez, el rector de la Universidad de Puerto Rico. Conversando, Juan Bosch va sintiendo como algo extraño porque el embajador Martin le pide a Juan Bosch que dé unas declaraciones, que escriba un comunicado apoyando la intervención norteamericana en la República Dominicana. Cuando Martin le pide eso a Juan Bosch, Juan Bosch se encoleriza, se indigna, se molesta y dice, está bien, déme unos minutos que voy a escribir el comunicado, se va a un cuarto contigo, escribe un comunicado y se lo lee a Martin diciendo que él, Juan Bosch, expresidente de la República Dominicana, condena en los términos más enérgicos la ocupación norteamericana de la República Dominicana. Un momento de mucho valor y de mucha dignidad del presidente Bosch decirle eso al enviado especial que ha enviado el presidente de los Estados Unidos. Eso marcó ya la distancia, eso estableció un alejamiento entre ambos. Juan Bosch dice que después de esa segunda entrevista con John Barlow Martin en la casa de Jaime Benítez, del rector Jaime Benítez, nunca más volvieron a encontrarse, nunca más volvieron a verse. Leyendo el libro, leyendo el libro, yo creo que hay un episodio que a Juan Bosch le provocó una reacción muy adversa y es cuando Martin relata que la noche del golpe de Estado, la noche del 24 a amanecer el 25, cuando él se entera como a las 5 o a las 6 de la mañana que se ha producido el golpe, John Barlow Martin va al palacio, al palacio nacional y en el palacio le pide a los militares que tienen el control del palacio nacional que le permitan hablar con el presidente Bosch y los militares se lo permiten. Entonces él entra a la oficina presidencial y está hablando con Juan Bosch, Juan Bosch detenido y le dice mire presidente, usted puede todavía revertir el golpe de Estado. Usted lo que tiene que hacer es dar unas declaraciones diciendo que usted se opone al comunismo, que usted va a tomar medidas drásticas, que va a cerrar la escuela de datos pagán y que va a perseguir a los comunistas. Y Juan Bosch le dice yo no puedo hacer eso. Un presidente demócrata no puede hacer eso. En democracia las ideas son libres. Cada quien puede expresar sus puntos de vista. Yo no puedo hacer eso. Pero además ya este golpe está dado, no hay manera de revertirlo. Le dice Juan Bosch, bien. Eso termina ahí. Juan Bosch es sacado del país y John Barlow Martin tres días después del 25 de septiembre, el 28 de septiembre, está en la Casa Blanca, en la oficina Oval, en presencia del presidente Kennedy, de Dean Rusk, de George Ball, las grandes figuras del poder norteamericano del momento. Kennedy pregunta, ¿es posible todavía hacer retornar al presidente Bosch al poder? ¿Hay alguna forma de lograr esto? Esto es narrado directamente por John Barlow Martin. Es el momento en que Martin muestra su verdadera faz. Exactamente. Porque entonces, John Kennedy, que nunca reconoció al triunvirato, Kennedy murió en noviembre del 63 y a su muerte no se había reconocido al triunvirato. Kennedy le pregunta, pregunta, ¿es posible hacer retornar al presidente Bosch al poder? Y Martin responde, no presidente, eso no es posible. Y Kennedy pregunta, ¿por qué? Él dice, porque Bosch fue un mal presidente. Entonces, bueno, un hombre que tres días antes supuestamente está haciendo esfuerzo para que no se consume el golpe y le dice a Juan Bosch que se puede revertir y tres días después, cuando es posible revertirlo, porque el presidente norteamericano está preguntando si se puede y le dice que no por ese motivo, entonces yo creo que eso provocó en Juan Bosch un sentimiento de traición. Se sintió burlado y naturalmente de parte de Martin y yo diría de la política exterior norteamericana se reflejó el doble juego, la ambivalencia, la ambigüedad con que se maneja la política exterior. Señor presidente, ¿cómo Juan Bosch, siendo un hombre tan inteligente, admitió que esa relación con Martin llegase hasta los extremos de que ni siquiera dudase de si era sincero o no? Porque cuando el profesor Bosch quiso hacer las gestiones para recuperar de los Estados Unidos los 22 millones de dólares que tenían retenidos desde el embargo por el caso de la organización de Estados Americanos, Martin nunca hizo nada, no logró nada y muchas de las iniciativas que el presidente Bosch quería, tampoco el hombre no resolvió. ¿de dónde le viene esta confianza digamos tan desmedida que finalmente terminó defraudándolo? Bueno, porque en principio como se sabe había una actitud por lo menos una actitud expresada de que el gobierno del presidente Kennedy iba a respaldar al gobierno del presidente Bosch toda vez de que representaba un modelo democrático que se podía presentar como opuesto a la revolución cubana. porque en ese momento estamos hablando en la época de la Guerra Fría lo que realmente preocupaba al gobierno de los Estados Unidos era que se repitiese lo que ellos llamaban una segunda Cuba. Incluso a John Pablo Martin cuando viene al país se le dan las siguientes instrucciones en la República Dominicana lo que se presenta en primer lugar es que haya un gobierno democrático que haya un gobierno dictatorial tipo Trujillo o un gobierno como Fidel Castro esas son las tres opciones dice el presidente Kennedy a John Pablo Martin nosotros aspiramos a lo primero no descartamos lo segundo hay que evitar lo tercero esa fue la línea es decir aspiramos a la democracia no descartamos el retorno de una dictadura tipo Trujillo porque en todo caso hay que evitar una revolución tipo Cuba entonces el problema con Juan Bosch fue de que desde desde un primer momento empezó a tildársele de comunista pero antes de ganar las elecciones eso tuvo mucho que ver con la polémica con el padre Láutico García el padre Láutico hace referencia a un artículo que Juan Bosch había publicado en Caracas en el periódico un periódico dirigido por Julio César Martínez entonces en Caracas eso se reprodujo en República Dominicana en el año 62 el padre Láutico dice aquí está la prueba de que Juan Bosch era comunista porque Juan Bosch dice que Lenín fue el arquetipo del gobernante que supo que supo gobernar y en base a eso viene la acusación se van a un debate público se van verdad a una polémica televisiva horas antes de la celebración del retamen electoral Láutico García no puede demostrar que Juan Bosch es comunista y Juan Bosch gana abrumadoramente las elecciones con un 58% de los votos pero quedó la idea del Juan Bosch comunista luego todo el tema que viene con la constitución del 63 algunos de los planteamientos que se hacen ahí que si se va a revisar el concordato entonces la iglesia se reafirma en una actitud contra Bosch ve en Bosch un seguidor de las ideas hostosianas que siempre planteaba la educación laica en contra de la educación religiosa la educación católica y ya desde el siglo XIX la iglesia había tenido sus dificultades con hostos precisamente por esto está el tema de la expropiación de tierras está lo relativo a que los trabajadores tendrían derecho a ser parte de la distribución de los beneficios de una empresa anualmente entonces algunos empezaron a decir expropiación de tierras sin compensación revisión del concordato ley de ley de expropiación en fin todo esto pues condujo a generar una percepción que se veía reforzada además porque la prensa norteamericana conservadora con periodistas como Hal Hendricks y Jules Dubois desde el Chicago Tribune y periódicos norteamericanos proyectaban la imagen de un Juan Bosch comunista que reproducía en el país entonces Osvaldo no era director reproducía el Caribe y entonces el Caribe generaba un ambiente aquí yo sé que si Osvaldo hubiera sido el director entonces eso no se hubiera publicado bueno yo debo decir que he sido el único director con el perdón de un ex director del diario El Caribe está aquí también que pidió perdón a la República Dominicana por el papel que había jugado ese medio en diferentes momentos de la historia dominicana y lo hice con mucho sentido de honestidad ahora bien en lo que ataña a este día Juan Bosch estaba muy consciente de que lo iban a derrocar él sabía de que el golpe venía por ahí y se podría decir no hizo lo suficiente para que eso no ocurriera el hilo digamos que unificó el movimiento adverso a la presidencia de Bosch fue la elaboración aprobación final de la constitución del 63 que es el gran motivo que conduce luego digamos la bandera de la del levantamiento del 65 hasta donde puede considerarse válido que la discusión y aprobación final de la constitución digamos que fue un estímulo una justificación para los golpistas pero ya venía desde antes hablamos de la polémica con Láutico García la acusación de Láutico de comunista las presiones constantes contra Juan Bosch para que se jara la escuela de datos pagán en fin o sea se quería que Bosch fuera un poco Rómulo Betancur que si bien se estableció el pacto de punto fijo que era la democracia moderna en Venezuela la izquierda no fue integrada al sistema político democrático de entonces Rómulo Betancur no hizo ningún esfuerzo por integrar a la izquierda el partido comunista venezolano se fue a la guerrilla con Douglas Bravo y eso duró mucho tiempo se dividió después y vimos por ejemplo con la creación del MAS el movimiento al socialismo un desprendimiento del partido comunista venezolano que se integró formalmente al sistema democrático su principal líder Teodoro Petkov terminó siendo ministro de planificación de Rafael Caldera es decir en el tiempo la izquierda se integró pero en una primera etapa Betancur no concibió la democracia venezolana con una participación o integración de la izquierda en el sistema democrático bueno se deseaba que Bosch fuera igual incluso Rómulo Betancur que vino a la toma de posición sostuvo ese diálogo con Juan Bosch y ahí se distanciaron porque Bosch no aceptó la idea de perseguir a nadie ni permitir ideas pudieran presentarse aún contrarias a las de su propia convicción de manera que en eso yo diría Juan Bosch fue mucho más abierto mucho más flexible y mucho más democrático nunca cerró la escuela de Dato Pagán y nosotros que conocimos al profesor Dato Pagán nos damos cuenta del inofensivo que era Dato Pagán de manera que había como una exageración en aquel tiempo de lo que representaba a la izquierda y representaba posiciones vinculadas con el marxismo como doctrina creo que hubo un exceso pero el celo venía por la revolución cubana señor presidente después de haber compulsado las experiencias de uno y de otro pero más que nada del profesor Juan Bosch en esos escenarios contradictorios usted que ha sido presidente de la de la república en varias ocasiones ¿qué tipo de experiencias entiende usted o lesiones se ha aprendido a partir de estos sucesos? si volviendo a la pregunta anterior de si Bosch no hizo lo suficiente en 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 democracia se titula golpe primero elecciones después lo que indica que si él sintió que hubo una presión primero para impedir que él llegara y ya luego tan pronto se instaló una desestabilización permanente yo no creo que fue que él hiciese cosas o dejase de hacer era el momento histórico en la república dominicana entonces no había actores democráticos no había cultura democrática y no había tradición democrática y cualquier cosa que un presidente con convicciones democráticas hiciese era mal interpretado y yo creo que ahí está la clave para explicar qué fue lo que aconteció en aquel momento bueno presidente pero recuerde un aspecto que yo considero fundamental y es que Estados Unidos no estuvo totalmente nunca estuvo convencido de que Bosch era un hombre confiable por eso su renuencia a los desembolsos de la deuda que Estados Unidos lo tenía con República Dominicana y se la condicionaba al estilo por ejemplo de la Agencia Internacional para el Desarrollo si yo diría Osvaldo que es una gran lección aprender el gobierno de los Estados Unidos no siempre tiene una política uniforme y de consenso a veces la Casa Blanca piensa de una manera el Departamento Estado de otra el Departamento Defensa de otra y se crea esa ambivalencia o esa ambigüedad que no se sabe bien en qué dirección se va hay un episodio interesante cuando John Barrow Martin antes del golpe él hace una visita a Washington para presuntamente hablar en favor del gobierno de Juan Bosch y fortalecer el apoyo del gobierno de Kennedy de Juan Bosch y bueno cuando se despide se va despidiendo del presidente saliendo de la oficina Kennedy Kennedy le dice en torno de chiste pero presuntamente con mucha seriedad ahí va el próximo Earl Smith de la diplomacia norteamericana ¿quién era Earl Smith? el último embajador de los Estados Unidos en Cuba cuando Fidel triunfó entonces le dice ahí va ahí va el Earl Smith nuestro ¿verdad? el próximo Earl Smith es decir cuidado tienes que tener tu papel en las tres opciones que presentamos aspiramos a la democracia obviamente que Estados Unidos tenía el deseo de que un proyecto democrático encabezado por Juan Bosch triunfase en principio pero como había la idea de que se inclinaba hacia el comunismo que era lo que tenía que evitarse entonces yo creo que finalmente permitieron ese golpe y interesante el cómo Juan Bosch ¿verdad? en sus observaciones termina diciendo termina diciendo esta palabra que le voy a citar usted puede seguir hablando de lo que yo le encuentro quizás para ayudarlo un poco en lo que le encuentra eso que quiere citar del profesor Juan Bosch hay que decir y me gustaría en realidad escucharlo a él que Martin que en algunos momentos fue crítico y quiso digamos no habló de la mejor forma acerca de la personalidad de Juan Bosch que era realmente muy singular ¿no? tenía su forma en todo caso siempre expresó un gran sentido de respeto digamos que el reconocimiento a Martin hacia la personalidad de Bosch eso queda en todo lo que son los diálogos todo lo que son digamos las construcciones que hace el presidente Fernández se ve muy claro no se puede hablar de admiración pero si como él veía la personalidad incluso el porte del profesor Juan Bosch y el respeto que siempre tuvo hacia hacia él como como dirigente o como político Martin como gran escritor tenía el dominio de la técnica descriptiva y por tanto se fijaba en detalles ¿no? era erguido era elegante tenía una mirada tal fruncié el ceño reflejaba un sentido de dignidad en su persona sin duda pero también algo que nosotros por aquí no estamos acostumbrados cuando hacemos el análisis político es que en Estados Unidos adiestran a su personal a hacer análisis yo diría de perfil psicológico de la persona el cómo se comporta el cómo reacciona cuál es su temperamento ese es un factor que se valora mucho en la política norteamericana y John Bartlett Martin hace en algunos momentos descripción del comportamiento de Juan Bosch hace ese análisis digamos de su perfil psicológico de cómo reacciona frente a determinadas crisis frente a determinados acontecimientos lo que es interesante tomar en cuenta porque nosotros solemos hacer análisis más de fuerzas en conflicto y no tomar las características de la persona encontré la cita y entonces dice finalmente aquí poniendo a Bosch en el diálogo tiempo después al leer su libro Overtaken by Vince hice esta reflexión en una de sus páginas esto es Bosch hablando cito ahora comprendo que Schlotman era ministro consejero y John Bartlett Martin fueron los verdaderos autores del golpe de otra manera no se explican ni tantas mentiras en ese libro cuya única razón de ser está en justificar el golpe del 25 de septiembre de 1963 ¿verdad? eso está de puño y letra de Juan Bosch al terminar de leer el libro ahora comprendo que los verdaderos autores del golpe fueron Schlotman y John Bartlett Martin y que para justificar eso es que se ha escrito ese libro esa es la conclusión a que llega el profesor Bosch ¿está pendiente mi respuesta? ahí está en pantalla ahí está en pantalla de su puño y letra esto que acabo de leer queda pendiente la respuesta presidente o sea ¿qué experiencias usted en lo particular extrae al conocer todas estas realidades que en las que Bosch y Martin estuvieron como protagonistas o sea como políticos o sea ¿qué aprende usted? o sea ¿qué cosas tiene toma en cuenta en lo fundamental? yo pienso que el libro de John Bartlett Martin enseña a cualquier político a prestarle atención al día a día de los acontecimientos políticos a tomar nota a ser riguroso a observar a colocar en perspectiva para poder entender la política por naturaleza es conflicto la política te va a llevar siempre a tener diferencias a entrar en contradicción con algo ese cúmulo de contradicciones puede llevar en algún momento un estallido a una ruptura puede ser que no depende de la magnitud y profundidad de los conflictos que se van presentando pero el hecho es que nosotros como actores políticos en la República Dominicana vamos actuando y no vamos registrando la cosa como que se me olvidó y eso pasó aquí no y por eso obviamente que Estados Unidos es un estado y hasta un estado imperial nada se escapa todo se escribe todo se registra todo se archiva y eso se busca después Wikileaks es una gran demostración de cómo se presta atención a cada cosa nosotros somos olvidadizos se me olvidó pasó la cosa no funciona así entonces el libro de John este es un embajador este es un embajador que en año y medio de gestión no fue más de un año y medio sale con un volumen de 700 páginas porque toda conversación todo encuentro lo registraba lo escribía mandaba informes estaba arriba del acontecimiento interpretando analizando colocando en contexto entonces la política es algo muy serio la política no son acciones impulsivas emocionales que salen de repente requieren atención y yo creo que eso es una gran lección que se saca de parte de Juan Bosch obviamente está la desilusión está el hecho de haberse sentido engañado estafado de parte de una persona que se presentaba como amiga pero que hacía también el doble juego de la ambivalencia y la ambigüedad y en los momentos críticos eso se puso en evidencia los momentos críticos se puso en evidencia sobre todo cuando le pide a Juan Bosch que escriba un comunicado apoyando la intervención norteamericana cosa que Juan Bosch bajo ninguna circunstancia podía hacer y él lo sabía muy bien que Juan Bosch no iba a hacer eso lo que sugiere que efectivamente ellos tenían un perfil de hasta donde podía llegar Bosch claro sin duda alguna sin duda alguna ahora en el tiempo lo que vemos es que también hay que tener ideas muy claras sobre las cosas que se hacen en política se actúa en base a convicciones Juan Bosch quiso ser un demócrata en un tiempo en que la República Dominicana no estaba lo suficientemente madura para aceptar sus ideas y su comportamiento muchas de las cosas que se narra en aquel momento nosotros nuestra generación pudo comprobar posteriormente que eran exageraciones que eran cosas sin fundamento que incluso en la revolución de abril no es verdad que iba a ser una revolución comunista en ningún momento eso estuvo en peligro siempre fue una revolución constitucionalista para hacer retornar a un presidente que fue democráticamente electo y que fue derrocado en un acto de ilegitimidad y de ilegalidad si eso hubiese ocurrido en la época posguerra fría Juan Bosch habría retornado al poder como ocurrió con Aristide en Haití Aristide fue derrocado por un golpe de estado militar los Estados Unidos intervinieron llevando a Aristide al poder y usted pregunta ¿cómo es posible que en un caso es una intervención para impedir y en otro caso es una intervención para llevar para devolver la guerra fría el contexto de la guerra fría ahora que menciona Aristide Haití me hace pensar en esos momentos que aparecen en el libro en que hubo una una gran tensión entre República Dominicana y la dictadura de Jean-Claude Vallière y que se habló hasta de una amenaza de ataque o intervención Dominicana en Haití y que Martin da su versión Juan Bosch cómo se comporta y cómo él entiende que actúa Juan Bosch durante un caso tan especial si digamos el presidente Bosch tuvo dos conflictos con Haití uno que tuvo que ver con el hecho de el asilo de un militar haitiano el teniente Benoit que se asiló en la embajada dominicana en Puerto Príncipe y al día siguiente de haberse asilado hubo un atentado contra Duvalier mataron tres guardaespaldas Duvalier no iba en el vehículo pero iban sus hijos y entonces frente a eso Duvalier reaccionó con mucha virulencia incluso quemando la casa donde vivía este teniente matando a su madre matando a sus hijos y el teniente Benoit estaba en la embajada dominicana en Puerto Príncipe entonces la embajada nuestra y el consulado fue este digamos acorralada por militares haitianos frente a eso el presidente Vox reaccionó hay un discurso suyo dirigido a la nación diciendo nuestra embajada en Puerto Príncipe se encuentra en estos momentos asediada por tropas del régimen de Francois Duvalier República Dominicana no puede aceptar eso una agresión a nuestra embajada es una agresión a nuestro territorio y entonces a partir de ahí él empieza a tener encuentros con el alto mando militar dominicano y prepara unos movimientos militares que posteriormente él aclaró en sus escritos que nunca tuvo la intención realmente de invadir Haití pero que no se lo podía confiar a nadie sino que era un digamos era una maniobra de simulacro con la finalidad era un recurso de simulación que estaba empleando con la finalidad de lograr el retiro de las tropas militares haitianas del ámbito de nuestra embajada no se produjo finalmente eso ¿verdad? y se volvió una situación de estabilidad y de relación ya luego el segundo episodio es con la guerrilla del general León Cantave León Cantave era un ex general contrario a Duvalier que vino a República Dominicana a organizar un movimiento guerrillero en contra Duvalier la explicación que el profesor siempre ha dado es que ese movimiento guerrillero de León Cantave estaba siendo apoyado por Estados Unidos sin el conocimiento del presidente de la República y que por lo tanto llevar esa acción a cabo sería un escándalo para el gobierno del presidente Kennedy y que cuando él descubre eso y lo da a conocer entonces se ve el peligro de lo que representa en términos de la opinión pública internacional para el gobierno norteamericano el que una acción violenta contra un estado vecino se hiciese en la República Dominicana sin el conocimiento del jefe de estado señor presidente sin querer apartarme del contexto de la obra que estamos examinando a mí me resulta interesante hacer una pequeña conexión entre ese episodio del rodeo y ocupación e intimidación de la embajada dominicana en Puerto Príncipe y los aprestos que hizo el profesor Bosch para movilizar militares y amenazar con emitir un ultimato de bombardear Haití de rodearlo con barcos militares y todo eso para liberar la embajada y resarcir ese ultraje que se le estaba haciendo a la República Dominicana lo quiero conectar con un episodio en el que usted fue también protagonista o sea siendo presidente en una visita a Haití se produjo un acontecimiento que no le hizo perder la vida de milagro o sea pero sobre ese episodio hay mucha opacidad y no sé a qué se debe el hecho de que se tenga muy poca información sobre eso información sobre sobre el tiroteo que se produjo en su caravana y la visita y usted cree que es prudente que lo diga ahora bueno para el próximo libro eso para otro libro otras ideas en conflicto ahora presidente no sé hasta dónde no vamos a dejar nada para el disfrute de quienes van a leer su obra no sé qué tanto nos habremos extendido pero quizás ya pensando un poco en lo que pudiera ser la parte final de esta conversación yo le hablaba ahorita sobre la discusión debate y aprobación de la constitución del 63 y cómo eso se instrumentalizó también para estimular digamos las conspiraciones contra Bush y hasta dónde esa experiencia la vivencia digamos de la implantación de la constitución del 63 hasta dónde los dominicanos hemos aprendido el valor de la carta fundamental como marco para la gobernanza como debería ser para una nación que está construyendo y busca su destino usted sabe usted sabe que cuando al profesor Bush le preguntó sobre el alcance de la constitución de 1963 él siempre decía esa constitución nuestra del 63 es equivalente a la constitución de 1940 de Cuba en cuya redacción él participó él tenía ese referente para participar en la redacción él hizo estudios de derecho constitucional comparado él no era un constitucionalista no era un jurista pero entendía digamos el ABC de los temas y esa era su referencia a la constitución cubana del 40 República Dominicana en 1963 ahora lo que se deriva lo que se desprende de la importancia de una constitución y el hecho de que el pueblo dominicano se alzara en armas en 1965 bajo la consigna de retorno a la constitución nos hace ver que una nación democrática no puede existir si no hay un respeto a la constitución aplausos Y una constitución, ¿verdad? Osvaldo y Miguel, además de establecer la separación de poderes, marcar lo que es el territorio de la nación, establecer lo que es la nacionalidad, establecer derechos fundamentales, es, por encima de todo, lo que establece el límite al ejercicio del poder. Y por consiguiente, si usted dice, jura respetar y hacer respetar la constitución, eso significa que usted jura respetar los límites del ejercicio del poder. A propósito de constitución, señor presidente, usted decía al principio que es fundamental que se ejercite aquí en la vida política el conocimiento psicológico de los personajes, de los que intervienen en la política. A ese respecto, en el canto 11, sobre el conflicto con Haití, cuando el profesor Bosch estaba narrando cuáles eran las intenciones subyacentes de Duvalier frente a su gobierno, frente a su persona, dice que Duvalier corresponde a un tipo psicológico que se halla en las sociedades primitivas. El hombre que a medida que va adquiriendo poder, a medida que va adquiriendo poder de cualquier clase, va llenándose por dentro de una soberbia, pero transforma día a día físicamente, lo encara, le da insensiblemente la apariencia de un muñeco que se yergue y se yergue hasta que parece que va a caerse de espaldas o que va a volar. Al mismo tiempo, los párpados bajan, la mirada se torna fría y adquiere un brillo como de hechicería. El rostro se inmoviliza gradualmente y la voz va haciéndose cada vez más imperativa y sin embargo más baja y escalofriante. En esos seres, la conciencia del poder se traduce en transformaciones físicas. Crean un entorno suyo, crean en torno suyo una atmósfera que es como una emanación de brujos. Y como sucede que esos cambios van correspondiendo otros en el seno de su alma, mediante los cuales se hacen gradualmente insensibles a todo sentimiento humano hasta llegar a ser puros receptáculos de pasiones sin control, esos hombres acaban siendo peligrosos porque se niegan a aceptar que son simples seres humanos, mortales y falibles y no delegados vivos de las oscuras fuerzas que gobiernan los mundos. ¿Usted ha encontrado personajes de este tipo en su carrera política? Bueno, yo nunca me encontré con Duvalier. De manera que la descripción que se hace ahí el profesor es de Duvalier y no, no puedo decir que me encontré nunca con un personaje de ese tipo. Ya mi generación había sobrepasado eso. Sí, sí, sí. Pero interesante en la cita que usted hace que Juan Bosch lo he visto como de los pocos analistas nuestros que sí hace el perfil psicológico de los personajes históricos. Él hace ahí el perfil psicológico de Duvalier. Pero cuando escribe Trujillo, causa de una tirenía sin ejemplo, también busca características en la psicología de Trujillo para el tipo de gobierno que desarrolló. O sea, raíces biológicas, raíces psicológicas del personaje, lo que indica que ciertamente nosotros hemos subestimado el factor psicológico en el análisis político, pero es un elemento a tomar en consideración. Decía que era un producto de la historia y una personalidad creada para ese fin. Sí, porque digamos, la individualidad también tiene un peso. El ser humano también es un ser biológico, es físico, es psíquico, es emocional, es todo eso. Presidente, yo no le voy a preguntar ahora por qué escogió a Miguel y a Ubaldo para este diálogo. De todas formas, yo pienso que quizás no estaría de más que usted escuchara parte del público. Bueno, pero les respondo a ustedes inmediatamente, de manera egoísta, porque me garantizo una primera plana mañana. Bueno, primero, ya la tengo negociada aquí. Pero, en segundo lugar, porque he creído, y lo he comentado con Frank en algún momento, con nuestro gran historiador nacional, Ramoya Pons, que el periodismo es el primer borrador de la historia. Entonces, la primera versión que se da la historia es lo que escriben los periodistas. Así que, ese es el doble motivo. ¿Ten alguna medida que se utiliza? Sí, y frustrado. Sí, bueno, empecé como periodista en la voz de Dios, la voz del pueblo, del doctor Marzo Meijerricar. Y ahí estuve casi un año, pero tuve que irme porque nunca me pagaron. Entonces, me estaba arruinando ahí. Y en Radio Mil... Cuando era estudiante, escribía muchas noticias de noche con el periodista de Shams, amigo suyo, amigo de Osvaldo, amigo mío, ¿no? Pero no me pagaban, era una tragedia. Bueno, perdimos un gran periodista, ¿no? Bueno, estoy seguro que hay muchas personas que quisiera también compartir como un... al igual que Miguel y Osvaldo haciendo alguna pregunta. Vamos a permitir tres preguntas y las vamos a tomar de los tres lados que tiene este salón. Una pregunta de este lado, una pregunta del centro y otra pregunta del lado izquierdo. Omar. Pregunta. Hay tres preguntas adicionales que no podemos eludir. Al doctor Vincio Castillo, a Bernardo Vega y a Tony Raful, que también ha levantado la mano. Realmente, presidente, la experiencia ha sido maravillosa. Una innovación portentosa, la presentación del libro así, compartiéndola con periodistas tan distinguidos. Pero yo quiero hacerle una observación a algo que usted trató. Refiriéndose al embajador Martin y el trato con Kennedy y cómo el profesor se desencantó de la amistad, consideró que le había traicionado. El 30 de octubre del año 63, yo me involucré en un golpe, un levantamiento de la base aérea de Santiago con un grupo de oficiales pilotos y de infantería, tratando de reponer la constitución de la República, que había sido desconocida. Fracasamos. Algunos fueron detenidos, hechos presos, otros pudimos, no. Teníamos la instrucción de no llegar civiles a la base de Santiago. Quien me dio protección primera para ocultarme fue mi gran amigo ya desaparecido, Antonio Martínez Francisco. Que tenía vínculos familiares estrechísimos con mi padre de crianza, Horacio Enrique Ariza Martínez. Una relación familiar entrañable. Él, sabedor de que yo estaba oculto en forma precaria, fue a mi casa y pidió y me alojó en la segunda planta de su carro. Bien. Llegó el día del asesinato del presidente Kennedy. Antonio Martínez Francisco sentado en una mecedora en la sala segunda planta donde subía de noche a conversar conmigo que estaba escondido. Me dijo, te voy a contar esto para que no lo pierdas nunca de vista. Yo tenía un amigo, tengo un amigo, el coronel Rick, que había sido compañero del presidente Kennedy en la Segunda Guerra, en la Guerra del Pacífico. Era, parece, un oficial o de una lancha de la flotilla cuando un buque japonés partió por la mitad, la de Kennedy, y se produjo aquella, aquella gesta y el heroísmo de él en favor de sus compañeros. Tenían una relación estrechísima. Antonio Martínez Francisco había conocido a Rick porque eran miembros, tenían relaciones en la Kaiser, el carro Kaiser y el Jeep Wheelie, de uno de esos dispositivos de gerencia de esas firmas. Estando él en la San Martín, con 30 de marzo en la Antilla Motors, era su relato. Alcanza a ver que Rick llega y le dice, oh, ¿y qué tú haces aquí? Yo vengo porque vengo de parte del presidente y quiero saber si tú me puedes poner en contacto con la gente que pueda ser clave para reponer al presidente Bosch. Y me han dicho que es posible porque el sistema de ustedes puede convocar a la Asamblea. Antonio dice, si yo soy yo, te llevo. Lo llevó a dos. Primero, en la noche al presidente del Senado estaba escondido por el en Sánchez Luperón. Se apartan y conversan. Cuando el coronel regresa, no le dice una palabra a Antonio Martínez Francisco. Le dice, llévame a ver al otro, que era el presidente de la Cámara de Diputados, también oculto, creo que por la padre Villina. no dice nada el oficial norteamericano que ya era un, no era oficial, era un hombre de la intimidad del presidente Kennedy. Y le digo, Antonio, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Porque con el primero conversé y se rehusó. incluso me dijo que él podía ser conforme al mecanismo de sustitución constitucional. Y cuando voy donde el otro me dice que ninguno de los dos, ni el que está afuera ni el otro. No voy a repetir los términos porque ya son personas desaparecidas y no se deben. Pero fueron términos fuertes de rechazo. Kennedy muere sin reconocer el triunvirato. El primer acto de Johnson de gobierno después de la tragedia de Dallas fue reconocer al triunvirato. Kennedy le dijo a Rick yo quiero restablecerlo porque me metieron el golpe por encima de la cabeza. Dice él cuando vino habló de la cuestión de una refinería y después se fue a Europa a una cuestión de un acueducto y los intereses de aquí son los que han estado detrás de esa situación. Yo quería hacerle esa precisión para que se entienda que la posición del presidente Kennedy y por mucho que Martin dijera o no dijera bueno Kennedy era Kennedy y tenía voluntad era un irlandés y murió pero murió sin reconocer del FAM. Muchas gracias al doctor Marino Vinicio Castillo la señora vicepresidenta de la república tiene que marcharse en estos momentos así que vamos a despedirla con un fuerte aplauso muchas gracias a la doctora Cedeño de Fernández por estar con nosotros esta noche continuamos el presidente hablaba del licenciado Bernardo Vega el micrófono por favor una pregunta y un comentario la pregunta del presidente Fernández con más de 400 comentarios al margen ¿por qué Bosch nunca se le ocurrió escribir por lo menos un artículo largo o un libro porque él escribió crisis de la democracia y esa fue su versión del golpe ahora al leer este libro probablemente tenía una opinión muy diferente ¿por qué no lo hizo? y el comentario es que Barlow Martin hay que leerlo en tres puentes sus reportes oficiales al gobierno americano como embajador su libro y su diario personal que él escribía todos los días comentarios y hay diferencias entre los tres con mucha frecuencia y lo otro es que bueno un excelente resumen del golpe de estado es de Rafael Molina Morillo diez días después del golpe que lo publicó en la revista ahora que yo lo tengo en mi libro ahí en los reportes de Martin y en otros todos coinciden en que la noche del golpe Bosch convocó al congreso para renunciar si los militares no hubieran sido tan torpes y le dan el golpe y lo dejan que renuncie deja de tener la aureola que tiene hoy día bueno con respecto a por qué no escribe un trabajo más largo sobre el golpe o sobre bueno yo diría él en distintas ocasiones escribió en Estados Unidos hasta la versión en inglés y hace referencia al encuentro en Puerto Rico y hay unos cinco artículos publicados en distintos momentos relativos al libro que yo indico en este Ideas en Conflicto la fuente de cuando esos artículos fueron escritos en referencia precisamente a la actuación de Martin y al tema del golpe de estado ¿por qué no escribe un libro? bueno ya eso no sabría responder pero si en distintos momentos se refirió a esos temas y este en artículos largos y ya en artículos más breves en el periódico Listín Diario no, pero yo me refiero después de él haber leído ese libro no escribe en base a la información que aparece en el libro no, sí, sí esos son previos no, no, lo hizo aquí yo lo recojo le diré en el Listín Diario y en el Nacional después de escrito el libro después de publicado el libro hay trabajos de él a ver si lo ubico acá en abril del 81 sí, claro pero aquí está aquí veo bueno este en el año 1987 Juan Bosch escribe un artículo titulado John Barlow Martin en el Nacional de Ahora 1987 escribe la historia secreta del golpe del golpe de 1963 en la revista Política Triacción año 4 número 42 septiembre de 1983 discurso del 24 la revolución de abril impresora Mercedes Santo Domingo 1981 de errores y falsedades históricas relativo a John Barlow Martin también eso fue en el 1981 The Dominican Revolution que aparece en la revista The New Republic esa fue en el 65 esto fue antes de la aparición del libro y ya luego también A Tale of Two Nations donde hace referencia al encuentro en Puerto Rico pero en el 65 de manera que sí publicó cosas después del libro referidas a John Barlow Martin y artículos largos y otros más breves pero por eso decía que fue un libro que a él le mortificó y que hizo referencias continuas a él en el tiempo sobre este particular obviamente en esto está citado su libro Kennedy Bosch está citado ahí porque era una referencia obligada para conocer esa etapa y pude sacar los documentos de la biblioteca Kennedy allá en Massachusetts que también tienen los informes de John Barlow Martin en distintos momentos y informes del Departamento de Estado de la Casa Blanca de la época de Juan Bosch que yo sé que también usted los ha revisado y los ha documentado entonces pienso que es eso la otra parte era ¿Iba a reunir el Congreso para renunciar? Eso en el libro Martin no lo menciona ni tampoco hay digamos evidencias en los relatos de que Juan Bosch intentase renunciar no hay nada de eso al revés lo que se sabe es que había una reunión en San Isidro esa noche y se estaba a la espera de un informe que esperaba el embajador norteamericano creo que de Schlotman o alguien que estaba presente para indicar que iba a ocurrir pero de que Juan Bosch intentase renunciar eso nunca se ha referido no lo he visto en ninguna parte está en el libro de Molina Ureña está en los cables de Barlow Martin de esa noche y está en el libro en el artículo de Rafaelito Molina Ureña ok puede estar en un libro puede estar en lo que el cable pero donde está la evidencia de que eso fue así el asunto es elemento probatorio hay algún documento hay algún hecho algún relato yo quiero dar un testimonio más porque doña Chea Fernández de Moya tía de Rafaelito Fernández Domínguez pudo ver a don Juan detenido incluso llevó en su en su seno un papelito un papelito de Rafael Fernández Domínguez diciendo ordene comandante estamos listos para hacer lo que tenemos que hacer y vos le digo a doña Chea no Chea no esto ha sido una barbaridad y estos salvajes son capaces de derramar mucha sangre dominicana y yo no quiero estar en la causa de eso esa fue esa era la actitud de él no me andaba pidiendo convocar para denunciar estaba herido y con muchísima dignidad pero la sangre de su pueblo le preocupaba que luego se vio luego se vio pero ya en otros términos presidente tony tony y después si vamos primero o cli de tony y después usted o franklin uno de los dos bien presidente ahora que esto se pone bueno ahora que se pone bueno tony presidente felicitarlo por esta por este trabajo que usted acaba de realizar aunque no lo hemos leído pero evidentemente tanto por las aproximaciones que hacen los distinguidos directores de los principales diarios nacionales evidentemente se trata de una obra de suma importancia esa recreación histórica alrededor digamos de esta discusión sobre el golpe de estado de 1963 al gobierno constitucional del profesor así que lo felicito y además usted sigue fortaleciendo incursionando desde el punto de vista intelectual en temas históricos que son un legado a la concreción de una conciencia nacional democrática del país y lo felicito por otro lado presidente solamente quería señalar avalando en parte el testimonio del doctor Castillo el hecho de que el embajador Martin fue llamado a consulta a Washington y que quedó encargado de la embajada norteamericana en el país un oficial llamado Spencer King que auspició y alentó un contragolpe constitucionalista que fue frustrado el 30 de octubre de 1963 Spencer King fue declarado persona no grata por el triunvirato y lo acusó de haber dirigido la conspiración en la embajada americana con fines desestabilizadores del triunvirato solo quería señalar esto porque esto está debidamente documentado esto no es especulación debidamente documentado sobre la participación de quien que finalmente tiene que irse del país hubo una actitud que evidenciaba duplicidad en cuanto a las orientaciones del departamento de estado en ese momento crítico de la vida nacional y ya por último presidente quisiera no sé si usted trata el caso del manejo de los mandos militares en el gobierno de Bush y que sucedió realmente con ese manejo si Bush confiaba realmente en esos jefes militares que había heredado de la recomposición del consejo de estado a raíz de la penetración de la dictadura o de los residuos trujillistas del poder solamente eso gracias presidente hay todo un capítulo hay todo un canto no son capítulos un canto relativo al tema de los militares con la compra de los aviones Hawker en Inglaterra de los de los barcos patrulleros el tema de la corrupción en los militares y como eso jugó un papel también en el golpe está referido en el texto creo que el doctor Almeida bien buenas noches resulta altamente interesante este este debate sobre el libro y su contenido y he sido combinado por un viejo compañero el más dinosaurio del PLD que es Euclida y como dinosaurio menor bueno pues lo que planteaba el doctor Vinicio Castillo y el señor Bernardo Vega quisiera enriquecerlo con algunos aportes breves como testimonio Juan Bosch empezó a organizar su fuerza militar siendo gobierno y orientó básicamente sus esfuerzos hacia los hijos de general estrujista y hay el valor de Fernández Domínguez que efectivamente tenía unos tanques situados en la en la fe cuando ya estaba preso Juan Bosch y el testimonio que tengo es el de la doctora Milagro Ortiz Bosch que fue quien llevó el mensaje a Juan Bosch entre su ropa interior y Juan Bosch desanimó a Milagro como Fernández Domínguez diciendo que no había razón de impacientarse la la intervención en este proceso también lo hizo Manny Espinal que tanto Rafaelito Albuquerque como yo compartimos con él en la dirección de la juventud del PRD Manny Espinal era el presidente de la juventud del PRD y terminó siendo un enlace importante de la juventud con Juan Bosch ya en el exilio también por tanto Juan Bosch sabía del golpe y de eso lo habló con alguna frecuencia sabía que lo iban a derrocar lo sabía desde antes de empezar a gobernar como usted dijo presidente Fernández pero además lo dijo en su mismo discurso señalando mientras mientras yo gobierne no perecerá la libertad bueno tenemos mucha gente conectada a través de las redes sociales se ha estado transmitiendo por la cuenta de Leonel Fernández en Facebook y Twitter y en el Instagram de Fundación Global Democracia y Desarrollo y hay muchas personas que han hecho muchas preguntas que vamos a escoger una una pregunta de las que han hecho los amigos que nos siguen vamos a ver si nos la pueden poner en la pantalla la pregunta la pregunta es hasta que nivel usted cree que los Estados Unidos influyeron en el golpe de estado contra el profesor Bosch Carlos J arroba Carlos J Meléndez bueno este el libro se refiere más bien a lo que Juan Bosch piensa más que en lo que pienso yo y Juan Bosch llegó a la conclusión de que efectivamente Estados Unidos tuvo una participación a través de Schlotman a través de John Barlow Martin en la ejecución del golpe de estado esa es su convicción y eso lo dejó escrito de puño y letra ahí tenemos pues una fuente histórica a la cual podemos referirnos directamente bueno solo nos resta agradecer a los panelistas Euclides el doctor Gutiérrez Euclides por favor el micrófono como dijo Franklin es el dinosaurio mayor del PLD ellos son mamús y elefantes ellos no son dinosaurios mire compañero lo primero es que quiero felicitarlo por esta porque ya habíamos hablado de porque don Juan con su estilo que es tal vez y lo sostengo la figura intelectual de más jerarquía y autoridad que ha dado la República Dominicana nadie igual que Juan 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 sabía que ese movimiento estaba en proceso para derrocarlo porque base de ese movimiento para derrocarlo fue la muerte en San Juan de la Maguana del general Rodríguez Reyes antes de él juramentarse porque Rodríguez Reyes era un oficial crujillista valiente fue el jefe de operaciones del ejército dominicano en la zona norte cuando las invasiones del 14 de junio en el área de Puerto Plata y Juan Bos a través de Rafaelito Fernández Domínguez conoció a Rodríguez Reyes que era un hombre de valor incuestionable y de una honestidad también incuestionable y yo puedo hablar porque yo soy hijo nieto y nieto de Hualca y conocí a toda esa gente y Juan Bos sabía como un día conversando conmigo y por eso me alegra tu invitación porque sabía que tenía ese documento en las manos porque el mismo Juan Bos te lo había entregado por los trabajos que escribiste y las cosas que dijiste que Juan Bos sabía que esa presentación de él con el sacerdote Láutico García era parte de toda esa política porque Juan Bos fue un invitado una persona que llegó a una fiesta a la cual no estaba invitado que fue cuando llegó aquí en 1961 ya muerto Trujillo y por qué Juan Bos lo sabía ahí hay un documento la historia se escribe con documentos y con testimonios testimonios verificados confiables que merecen tener la credibilidad por qué lo sabía Juan Bos porque estando Juan Bos en Costa Rica fue invitado a fines de enero de 1961 por el ministro de relaciones exteriores de Venezuela que creo que era apellido Briseño a que fuera Caracas para una conversación y cuando llegó Briseño le dijo yo tengo instrucciones de Rómulo Juan eran amigos Juan Bos había vivido en Venezuela y además era un personaje allí de mucha autoridad los libros que escribió las cosas que hizo ahí lo conoció Graviel García Márquez que le decía maestro a Juan Bos y Briseño le dijo Juan hay algo en Santo Domingo y los norteamericanos y los norteamericanos quieren saber si los hermanos Fiallo tienen condiciones para dirigir el país con la desaparición de Trujillo y don Juan le dijo los hermanos Fiallo porque Juan Bos no solamente era un maestro político era un político malicioso que tenía las condiciones la malicia es imprescindible en los políticos de verdad y le dijo entonces y quien 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 tiene interés mira Juan estos son los yanquis que están preguntando y tu lo conoces dice bueno yo a Viriato lo conocí el amigo mío es Antinoe Viriato es un médico de categoría un buen profesor y Antinoe es abogado Antinoe era el primer novio de la esposa de Trujillo de María Martínez le dice Juan Bos al canciller pero vamos a ver y ahí Juan Bos entendió que ya había un proceso que entonces le escribe la famosa carta a Trujillo el 27 de febrero de 1961 donde le advierte de que él es un tiburón pero que está en un agua que no es la suya y le mandó esa carta a Ramfis el hijo de Trujillo y a Balaguer entonces don Juan fue al poder imponiendo él un triunfo electoral en contra en contra de la opinión de los Estados Unidos que tenían sus planes aquí se habla de Rick el coronel Rick habló Tony de ese coronel que quiso dejar llevar efecto una maniobra en la embajada para Spencer King que lo sacaron de aquí y por eso Rick fue después a donde Antonio Martínez Francisco que era su amigo mi querido ex alumno que era el secretario general del PRD un hombre de la embajada de los Estados Unidos un hombre rico dueño de la Antilla Motor como dijo aquí Vincho Castillo los distribuidores de los G-Wheelie de los camiones Max que los hijos tienen todavía su negocio ahí frente a los Prados y Antonio Martínez Francisco era el secretario general del PRD porque Juan Bosch que era el líder político del movimiento constitucionalista el líder político era Juan Bosch lo nombró secretario general del PRD para esconder frente a los norteamericanos ese proceso conspirativo que él dirigía con Rafael Fernández Domínguez y con los otros oficiales que se sumaron al levantamiento yo te agradezco como compañero como amigo como tú dices me dices profesor que fue no es una expresión de arrogancia hay dos ex alumnos míos ahí está Leonel y está el director del Caribe que fueron alumnos míos en la Universidad de Santo Domingo entonces te agradezco infinitamente en nombre de mi partido porque yo soy el dinosaurio más viejo pero soy peledeísta ese libro tuyo que es un aporte a la historia contemporánea de este país y además un señalamiento que eleva la figura histórica de Juan Bosch gracias bueno solo nos resta agradecer a los distinguidos panelistas a Miguel director del periódico Listín Diario y Osvaldo Santana director del periódico El Caribe que hayan compartido con el presidente Fernández en este conversatorio sobre este libro Ideas en Conflicto la última obra del presidente Leonel Fernández y a todos ustedes por haber estado con nosotros buenas noches de Juan Bosch Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. Disculpen, esto es en vivo mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad, quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco y así, etc. Servicio a 10 pesos, robo, habichuelas, carne y ensalada. ¿Carnes? Para mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuelas, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos seis años, han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos, que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEEE, iluminando en el presente, para el futuro del país. En estos 25 años, no solamente me he enfocado en desarrollar nuestras empresas a través de la venta de una póliza de seguro. He trabajado en educarme para poder educar, en aprender para poder enseñar. Hemos logrado representar la industria del transporte en la ciudad de Nueva York con dignidad y respeto. Transmitir seguridad y confianza a través del equipo de trabajo de LA Riverside Berkerage. Es el mejor legado de mi padre. Aprovechen las ofertas de Copos Blancos Travel comenzando el 2019. Del 12 al 27 de julio vamos a visitar varios países de Europa. Nuestra oferta anual para Disney World será desde el 25 al 30 de julio. Vuelo y entrada al parque desde 995 dólares. Para Cuba, desde el 19 de agosto, y ahí sí se goza con Bay, visitando la Habana y las playas de Varadero. Y volvemos a Dubai el 22 de septiembre. Asegura tu asiento con 300 dólares. Copos Blancos Travel, hace realidad tu sueño. El mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su mayimbe, su bachatú, el único, su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe. ¿No estoy collado? Yo tengo una hambrecita. ¿Tienes que no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia el oficino. En Phyllis Multiservice, durante más de 17 años, hemos servido en la preparación de los impuestos a miles y miles de clientes. La honestidad y la responsabilidad ha caracterizado a esta empresa, donde se une a la experiencia tanto de sus empleados como quienes hablan. Durante estos años, hemos tenido la preferencia del público en el mercado de la preparación de sus planillas, porque nosotros hemos siempre logrado los mejores beneficios a nuestros clientes. Con profesionalismo y responsabilidad, marcamos la diferencia. Amigos televidentes, como les especificábamos, que iba a ser un programa muy interesante. Yo creo que ustedes todos sacaron mucho, mucho, mucho provecho a este material y espero que les puedan servir de mucho. Nosotros nos vemos la próxima semana en otro Objetivo 2020. Hasta luego. Hasta luego.